Luces, cámara, acción, gol de Jamaica, Lorenz, no fue Benz, fue Lorenz, la colocó arriba de la barrera, la metió en el ángulo, golazo, aso, aso, aso de Lorenz. Y ahí están juntándose, orando, agradeciendo el gol, lo platicamos todos, fue Lorenz finalmente. Lorenz hace un gran disparo, creo que la barrera estaba un poco, ve por donde entra el balón, entra metro y medio del poste, creo que la bandera no estaba tan bien colocada, pero es un gran disparo, un gran disparo efectuado por Lorenz. Entonces, la barrera pasa por arriba de la barrera, todo muy bien, yo creo que la barrera debe estar un poquito más a la derecha, imposible para Corona. Y Corona va muy tarde, no, José Luis, muy tarde. No, es que dio mucha vuelta, da mucha vuelta al balón. Nada que hacer para Chico. Da mucha vuelta al balón, y Jamaica se está saliendo totalmente con la suya, sin merecer tanto, hablando en generación de jugadas. Pero eso no es de perecimientos, es de gol, están ganando bien, viene Molina.